Escuchadme un momentito, solamente un momentito, un poquito de silencio, por favor. Guapa. Escuchadme un momentito, podéis venir para acá los que estáis por allí sentados. Dejarlo, no lo vamos a quitar porque vamos a estar todos aquí. Pero eso sí, daros la bienvenida, desearos unas felices fiestas y yo enseguida paso la palabra. Pero sí que rogaría que estuvierais un poquito en silencio y que nos escuchéis. Porque si no, las personas que van a recoger los premios no se van a enterar y me los voy a llevar yo. Pues muchísimas gracias por venir. Paso la palabra a la alcaldesa y pido un fuerte aplauso para la orquesta que lo está haciendo divinamente. Es una maravilla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Primero agradeceros que nos hayáis invitado a este acto que hacéis tan navideño y tan de reyes que es el roscón. Deciros que para nosotros es un placer, si te lo decimos, pero es que es verdad estar aquí tanto Rocío como yo y agradecer a la Junta de Participación todo su trabajo para que esto tenga lugar. También nos quiero decir que hoy nos hemos traído al concejal de urbanismo, de obras, que el pobre siempre está metido ahí en el edificio, siempre con un trabajo muy de despacho y hoy ha dicho pues yo quiero ir y para que vea el buen ambiente que hay aquí que es lo que más nos gusta de verdad y lo que siempre nos sorprende. Que tenéis aquí muy buen rollito, que es lo que interesa y que nos lo pasamos muy bien aquí. Entonces bueno, simplemente que os felicite el año nuevo. Joaquín, por lo menos, que le he colocado. Buenas tardes a todas. Bueno, gracias, alcaldesa. Buenas tardes a todas y a todos y nada, felicitaros primero el año y desearos que los Reyes Magos vengan cargados de cosas positivas y de regalos. Muchas gracias por invitarme. Bueno, nada, yo simplemente feliz año a todas y a todos y voy a dar la palabra a la Junta que no me quiero enrollar más, que sé que tenéis muchas ganas de baile, que lo hemos visto cuando hemos llegado, que estabas ahí todos moviendo las caderas. Así que para no enrollarnos mucho, ¿quién va a hablar? ¿Felipe? Venga, pues pasar a la palabra a Felipe. Buenas. 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 Buenas tardes a la Junta. 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 Buenas tardes a la Junta, ¿no? Buenas tardes. En primer lugar, quiero felicitarles el año en nombre de la Junta de Participación y esperemos que lo pasemos muy bien y que podamos disfrutar muchos años así. Otra de las cosas que queremos agradecer a la Junta es a la Comisión de Pestejos que quiero que venga por aquí Daniel y compañía, que son las personas que nos han estado ayudando y han colaborado en adornar todo esto, con lo cual pienso pedir a Daniel y a la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. ¡Bravo, bravo! Antonio y Teresa están también por ahí. ¡Bravo para ellos! ¡Bravo, bravo! ¿Esta Teresa no? Otra Teresa que no ha venido hoy, ¿no? Este es el responsable de tener todo esto adornado así, se ha preocupado de tener el Papa Noel, el árbol, la felicitación del año, para el cual pide un aplauso muy grande para esta persona. Buenas tardes a todos, espero que disfrutéis de este baile. Y solamente deciros que feliz año, que tengáis un año lleno de amor, de felicidad y de salud sobre todo. Muchas gracias. Bueno, pues que me acoplo, me vengo para acá. Yo le paso la palabra, bueno, quería presentar a los nuevos miembros de la Junta de Participación, que tenemos aquí a Francisco, a Benigno, tenemos a Felipe, ya le conocéis, a Argentina, a Ángeles, ya la conocéis, a Lidi y a Alfredo, que son la Junta al completo. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Y sí que ahora, sin más dilación, si os parece, pasamos al reparto de premios. ¿Sí? Una cosa que se me olvida, que ahora en el reparto este de premios, ¿qué vamos a hacer? Que nos encanta que haya habido más participación de mujeres. Gracias por participar. Sí. Que es muy importante que las mujeres estemos ahí, que los hombres también, pero como normalmente estáis más, pues que es muy importante animar a las mujeres que estemos ahí también, que somos importantes, ¿vale? Gracias a todas las que habéis participado. Unos, uno. Dale, de acuerdo. Empezamos. Benigno, dale. ¿Estamos ya preparados? Bueno, pues vamos a proceder al reparto de los premios del campeonato de navidades del centro y vamos a empezar con la modalidad de tute. El primer premio está adjudicado a Antonio Rodríguez y Joaquín Buil. Un aplauso fuerte, Mario, por favor. ¿Y Joaquín? ¿Joaquín no ha podido venir? Está enfermo, está enfermo en los colores. Antonio, quédate para los coños. ¿Casi? ¿Foto? ¿Foto? ¿Antonio? Pero míranos. El segundo premio... El segundo premio de tute para José María Rancaño y Emilia López. ¡Bravo! ¡La mujer en el juego! ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! Un aplausito para aquí. ¡Muy bien! Muchas gracias. A continuación procedemos a la modalidad de chinchón. Primer premio José María Rancaño. ¡Bravo! Y, perdón, y segundo premio, segundo premio a... Espera que la tengo en la foto. ¡Ah, con el titular! ¡Venga, Rancaño! ¡Ahí! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Qué son tres! Segundo premio, José Luis Santiago. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un 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 aplauso! tercer premio María del Carmen Pérez otra mujer eso, eso las mujeres al poder las mujeres al poder ay que gracioso José, José, ponte a continuación vamos a proceder a la entrega de los premios en la modalidad de Moos el primer premio de Moos para Antonio Rodríguez y Joaquín Huiz premio el segundo premio de Moos para Dionisio Cortés y Santiago Moreno los aplausos más amplosos no se oye, esto más de mía qué desastre parece que tienen el humo en las manos aplausos 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 bueno, a continuación ya por último vamos a proceder al reparto de la modalidad de dominó el primer premio para José José María Rancayo y Emilia López aplausos aplausos no hay derecho a eso nada no hay derecho a eso ? ahí hay Y ahora, el segundo premio que dominó para Francisco Fernández e Isidro Rodríguez. Francisco Fernández y Isidro Rodríguez. Aquí. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Bueno, ahora ya terminamos con la entrega de los premios y vamos a pasar la palabra a una membra de la Comisión de Participación también nueva, como yo, Argentina. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Y ni decir que bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ahora pasamos a tomar el roscón, con ello terminamos todas las fiestas y el día martes, día 9, o el lunes, día 1, día 8, empezamos todas las actividades. ¡Queremos vernos todos allí! ¡A todos feliz año nuevo! ¡Fuerte aplauso!